Sí, estamos en este momento desarrollando una mesa de trabajo con, nos acompaña en este momento el alcalde de Tibú, doctor Alberto Escalante, también el secretario TIC del municipio de Los Patios y también algunos de los rectores de las instituciones educativas donde se han instalado estas aulas digitales para necesidades educativas especiales como para sordos y para ciegos, eso es para la sordoseguera, para las personas que estén en esa situación de discapacidad. Estamos socializando con el INSE y el INSOR también que son instituciones de nivel nacional y a nivel departamental que también vienen trabajando para la población norte santandereana, sordos y ciegos y que queremos trabajar de manera mancomunada, de la misma manera con CONFANORTE, quien en el proyecto de Norte Vive Digital, quienes a través del gobierno nacional, el Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones, nos han hecho estos entregables o nos han dejado esta infraestructura tecnológica para ponerla al servicio de la comunidad. Estamos en este momento en esa socialización para poder hacer un trabajo transversal, un trabajo de integración y que cada uno coloquemos el granito de arena para poder sacar adelante estas aulas para que sean utilizadas, para darles la mayor usabilidad, no solo por la parte educativa, sino también por la comunidad en general. Queremos que estas aulas, que son de propiedad de la Gobernación de Norte de Santander y que en este momento están instaladas en estos municipios de Tibú, Los Patios y Pamplona, puedan prestar este servicio para estas personas con discapacidad tanto auditiva como visual. Hoy, pues, como dije, nos acompaña el alcalde del municipio de Tibú y, pues, el representante de las TIC de los Patios y el rector de la... Igual, también ya hemos dialogado con el alcalde de Pamplona y con los rectores de las instituciones, porque para nosotros es muy importante poder trabajar de la mano con ellos, quienes son las personas que tienen estos equipos ya. Ellos los tienen, se les entregó en la administración pasada el doctor Edgar, pero que, pues, en este momento están ya... Ellos los han guardado muy bien en sus cajas, pero queremos empezar a darle esa funcionalidad, porque para eso nos las entregó el Gobierno Nacional y estas aulas tienen un costo de 180 millones de pesos. Cada uno de estos elementos, estas herramientas tecnológicas, como impresoras blaire, como computadores, como lupas, como diademas para el tema de la parte auditiva, pues, son muy interesantes e importantes y por eso estamos buscando el apoyo del INSOR, del INSE y, pues, obviamente, de los alcaldes y de los rectores para poder sacar adelante esta estrategia que está desarrollando la Gobernación de Norte de Santander y en cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo y un Norte Productivo para Todos. ¿El municipio de Villarrojario también podría estar incluido en este programa? No, estamos en este momento porque esos son los entregables que nos ha dejado el Gobierno Nacional y, concretamente, fueron entregados para estos municipios. Pues, vamos a hacer nuevamente la gestión con el Gobierno Nacional a ver si podemos tener por parte de...